El movimiento talibán volvió al poder en Afganistán después de 20 años de ocupación militar extranjera. Este hecho tiene varias razones y explicaciones. La primera es que el movimiento talibán, que es una organización político islámica de corte conservador, nunca fue derrotada en Afganistán, más allá de la propaganda occidental diciendo que habían ido a Afganistán a liberar al país y a combatir contra el terrorismo. Los talibanes no solamente sobrevivieron, sino que siguieron formando a cientos de miles de militantes y esto le permitió en muy poco tiempo conquistar todas las provincias del país y llegar a Kabul, a la capital, y tomar el poder. A su vez, otra de las razones por las que se llega a este momento es que Estados Unidos y los países de la OTAN, responsables de la ocupación en Afganistán, siempre impulsaron e impusieron gobiernos muy frágiles, gobiernos que no incluyeron a todas las nacionalidades que viven en Afganistán y con graves hechos de corrupción, no solamente de los gobiernos nacionales afganos, sino también de las propias tropas de ocupación. Al mismo tiempo, tanto las tropas de ocupación como las fuerzas del gobierno son acusadas, y fueron acusadas de manera reiterada por graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo afgano. Hay que ser, creo, muy cuidadoso cuando se habla de una derrota total de Estados Unidos en Afganistán, porque en realidad las grandes empresas multinacionales, sobre todo las contratistas estadounidenses, obtuvieron ganancias millonarias en estos 20 años, sobre todo a través del propio dinero que mandaba Estados Unidos a Afganistán, que era dinero de los contribuyentes estadounidenses, y que después retornaba a grandes empresas que, sobre todo, están incluidas en lo que se conoce como el complejo militar industrial estadounidense. El futuro de Afganistán ahora es un poco difícil predecirlo, lo que quedó claro es que las grandes potencias, y también potencias regionales como Pakistán, que históricamente fue un aliado de los talibanes, u otros países como Turquía, no están viendo con mala cara la llegada de los talibanes al poder. La situación del pueblo afgano se puede ver en estos días, principalmente por una nueva ola de refugiados y refugiadas que quieren abandonar el país. La situación del pueblo afgano se puede ver en estos días,